Ahora llega la asistente del día. Muchísimas gracias amigos, presten muchísima atención, porque lo que vamos a ver ahora estoy seguro que lo puede ayudar. El color y hasta su aroma dicen mucho sobre nuestro estado de salud, pero al ser una función natural de nuestro cuerpo, no solemos observarla. Acá les vamos a decir que es necesario. Ahora hablaremos del color de la orina, pero antes debo invitar a mi asistente del día. Por favor que se acerque la persona que está en el número veinticinco, por favor que venga por favor un ratito. ¿Quién está? Hola, bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre por favor? Carmencita. Carmencita, ¿cómo está Carmencita? A ver, vamos a colocar de todas maneras el primer botón. Un botoncito por lo menos para que se escuche. Esto lo pasamos para acá y quiero que por favor me acompañes a esta mesa. ¿Tienes idea de cómo se produce, cómo se forma la orina? Bueno, sí, la orina al menos, este, el... ¿Dónde se forma? ¿Dónde se filtra la orina? Inicialmente. De la oca. No, en realidad la orina viene de arriba. Viene de la unión de los riñones. Mira, estos son los riñones. Los riñones jalan, absorben la sangre que viene por estos vasos sanguíneos. Llega al parénquima, es decir, al tejido renal propiamente dicho, y de ahí van pasando cosas. Por ejemplo, se van reteniendo las cosas que necesitamos y los riñones van dejando pasar las cosas que vamos a eliminar. Finalmente, después de filtrada la orina acá, pasa por estos tubitos blancos, en este caso, hasta colocarse en la vejiga. Que conforme se va llenando, 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 nos va dando las ganas de ir al baño para eliminarla. ¿De acuerdo? Pero por eso es tan importante la función de los riñones. Porque si no están funcionando bien, dejamos pasar algunas sustancias que sí necesitamos y nos estamos quedando sin ellas. Y cuando, por ejemplo, se obstruye algo, nos vamos quedando con un montón de cosas que deberíamos eliminar y nos la estamos quedando. Que por eso es tan importante. Y al final, el resultado es este. Una orina clara, transpalente, cristalina, que se puede mirar a través de ella. Este es un color natural de una orina normal. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Perfecto. Para poder decir esto, vamos a acompañar un ratito algunas cosas importantes. Quiero primero pasar a una animación y regresamos acá. Por favor, un segundito. Vamos a ver la animación un momento. Es importantísimo. Esta es una súper, súper animación. Adelante. Vamos, señor director. Directo nomás. Van a ver estas formaciones que se llaman los cálices renales porque tienen forma. Y acá hay una serie de tejidos importantísimos que vienen a ser micro riñones en miniatura. Entonces, las arterias llegan y a través de un conjunto de membranas, como si fuera un coladorcito, comienza a pasar la orina por estos túbulos. Esos túbulos hacen que algo se quede y otras cosas se vayan. O sea, finalmente viene por el ureter, baja por acá y va a llegar hasta la vejiga. Miren ustedes, ¿sá? Vamos así. Y llega la vejiga que se va hinchando conforme se va llenando hasta que nos da ganas de orinar y vamos corriendo al baño. Acompáñenme acá para ver si a usted no le molesta. Vamos a ver, póngase este guantecito, aunque sea uno, yo también me voy a poner uno, para examinar un riñón de verdad. Ay, qué nervioso. Señora, no se preocupe. Gracias a la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que tenemos acá una imagen realmente interesante sobre un riñón disecado por estudiantes de medicina. Mire usted, porque están con colores muy bonitos, muy bien hechos. Mire, qué maravilla, señora, la verdad. Sorprendente, ¿no es cierto? Sí. Es sorprendente, efectivamente. Tenemos la aorta, mire usted, el arterión que es la aorta, señora. Ahora, acá, justo a la altura de donde están colocados los riñones, hay dos, una vena en azul y la arteria. Esto va a penetrar hacia los riñones y miren, si ustedes ven acá, vamos a abrir esto, miren. Ahí están los cálices renales. ¿Ve cómo sale este huequito por acá? Bueno, eso va a llegar finalmente a las nefronas, que son esos chiquititos, que son como mini riñones que hay acá, que van a hacer el proceso de filtración y de absorción de las cosas que necesitamos y de filtración de las cosas que no necesitamos. Finalmente, por esto, amarillito, que está acá, va a ir llegando a la vejiga, que debería estar acá, y con eso da la sensación y las ganas de orinar. Impresionante, ¿no es cierto? Increíble. Muchas gracias. Se puede quitar los guantes, por favor, los dejamos acá y esto lo vamos a tapar enseguida. A ver, Carmen, acá tenemos orinas de distinto color, ¿ya? Ahí están. Y acá tenemos algunas entidades, algunas enfermedades. Quisiera ver si usted sería capaz de colocar estas cinco en esos cinco colores de orina. Acá, señora, le vamos a explicar a qué se debe la distinta contextura, la distinta forma o los distintos colores que tiene nuestra orina. Así que, a ver, señora, ¿cuál diría usted que es la hepatitis? A ver, la dejo, la dejo usted. A ver, vamos a ver. El amarillo. El amarillo. A ver, sigamos. Complejo B. A ver, infección. ¿Cuál sería la infección? Complejo será este. Complejo B. A ver. Infección. Infección. A ver. Medicamentos. Medicamentos. Y cistitis. Medicamentos este y el que debe ser este. A ver. Un aplauso, por favor, para Carmencita. Carmencita, me voy a tomar la libertad de cambiar todo. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Vamos a hacer una cosita y lo vamos a hacer acá mismo para que nuestros amigos nos vean. A ver, un momentito. Esto lo vamos a poner un poquito por acá porque vamos a ir viendo así. Mire usted, señora, cuando la orina es turbia, uno no ve lo que hay al otro lado. Es de color un poco lechoso. Quiere decir, señora, que es muy probable que tenga pus. Incluso tiene un olor bien característico, mucho más penetrante, ¿de acuerdo? Así que vamos a cambiar y acá le vamos a poner la infección. Y en este caso... Acá está el costadito. Infección. Cambiamos este y vamos a poner este acá. Muy bien. Cuando tenemos así, la orina recontra cargada, color marrón prácticamente. Esto quiere decir que hay una gran carga de bilirrubina. Exceso de bilirrubina. ¿Cuándo hay exceso de bilirrubina? Cuando nuestro hígado está enfermo. Cuando hay alguna obstrucción que hace que la bilis salga a nuestro sistema urinario. ¿Cuándo es esto así? Hepatitis. Hepatitis. Acá hay una inflamación de las células del hígado que producen esto. Si usted mira para acá, va a mirar, señora. El paciente, todo el paciente está color amarillo y la orina se tiñe de un amarillo así. Un amarillo oscuro. Un amarillo casi marrón. Y la característica típica de la orina del paciente con hepatitis es esta. ¿De acuerdo? Ya lo sabe. ¿Qué sucede, señora, si, por ejemplo, tenemos una orina rojita? ¿Quiere seguir conociendo más sobre el color de la orina? Unas gotitas de sangre pueden tornar la orina rosada, en este caso. ¡No se mueva! Orina rojita. Hemos tomado algo. Bueno, puede ser, señora, que usted esté por ahí sangrando. O también, ¿no es cierto? Unas gotitas de sangre pueden tornar la orina rosada, en este caso. Pero también podría ser un cuadro, por ejemplo, de una cistitis hemorrágica. Gotitas rojas a la orina pueden producir que se torne roja, de esta naturaleza. Cuando la vejiga se ha adelgazado, se ha erosionado, eso tiende a sangrar microscópicamente lo que da este tipo de colores. Pero no solamente es eso. Por ejemplo, tenemos también algo importante. Vamos a ver acá la pantalla, que tenemos una verdura. ¡Ajá! ¡Beterraga, señora! Si uno ha tenido una dieta rica en zanahoria, papaya, beterraga, todas estas frutos que tienen este tinte, que vienen a ser las antocianinas, rojo, rojo, también se nos puede teñir la orina. Así que no se asuste si algún día usted ha comido beterraga y por ahí sale la orina un poco roja. Si es que usted no ha comido nada y sale así, preocúpese un poquito. Es el extracto, cuando uno toma extracto de... Extracto, perfecto. Uno puede hacer efectivamente un poquito más rojita la orina. Acá tenemos, por ejemplo, esto está muy bien. Cuando uno toma, señora, complejo B o algún complejo vitamínico que tiene un montón de vitaminas, yo siempre les digo a los pacientes cuando les doy un complejo vitamínico, que no se asusten si van a orinar recontra amarillo, casi anaranjado. Porque esta es la característica de ciertos medicamentos, sobre todo las vitaminas, que tienen también abundante cantidad de carotenos y tienen mucho complejo B. Un polivitamínico normal, señora, puede darnos este tipo de color de orina, un amarillo intenso tirando hacia anaranjado. ¿Muy bien? Muy bien, doctor. Muchas gracias por toda la aplicación. Ahora, esto llama muchísimo la atención, señora. ¿Alguna vez alguien ha orinado azul, por ejemplo? Ah, qué miedo. Bueno, esto sucede, señora, con algunos medicamentos. Hay un medicamento que se pone incluso en sala de operaciones que se llama azul de metileno, que es para ver si es que hay fuga de alguna anastomosis, si es que hay alguna fuga. Por ejemplo, operamos un paciente en el cual hemos unido el intestino, le damos a tomar azul de metileno para tratar de descubrir si es que hay alguna fuga en eso. Pero eso va y se elimina directamente por la orina y nos ha tocado ver casos en los que hemos encontrado orina así. Incluso algunos quimioterápicos, pacientes que están en tratamiento contra el cáncer, podrían tener eventualmente este tipo de orina. Muy bien, vamos a ver la última orina, señora, que la tenemos cubierta. Y esta orina la tenemos sumamente, la tenemos cubierta porque es algo importantísimo que usted no debe dejar de ver. Por ejemplo, tenemos acá nosotros una orina así. ¿De acuerdo? Ahora, es una orina espumosa. Espumosa. Ustedes, por ejemplo, no se han dado cuenta. La orina espumosa nos indica claramente presencia de proteínas en la orina. Pero resulta, señora, que las proteínas nosotros no las debemos eliminar. Nosotros tenemos que quedarnos con esas proteínas porque eso no necesitamos en el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una enfermedad renal, señora. Por lo tanto, su riñón no está trabajando adecuadamente y está dejando pasar sustancias que nosotros deberíamos retener. ¿De acuerdo? Así que esto es un consejo sumamente práctico para acudir, hacerse un análisis y cultivo de orina y acuda a un médico urológo. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, doctor. Hola, señor. Ahora vamos a ver. El público ha recibido unos frasquitos especiales para examen de orina. Acompáñenme, señora camisita. Vamos a ver. A ver, ¿el público los tiene? A ver, muestren su frasquito. Perfecto. Muy bien. A ver, pónganse de pie, por favor. Muchas gracias. Pónganse de pie. Quienes consideran que tienen la orina completamente clarita, normal, características normales, por favor, tomen asiento. A ver. A ver, usted se ha quedado paradita. A ver, vamos a ver. Tiene la orina bastante más cargada. Puede ser incluso que se deba a cuadros de deshidratación. Es decir, no ha estado tomando la cantidad de agua que se necesita, por lo tanto, la orina sale más cargada. Así que esa es otra causa, otra razón para tener la orina más concentrada. Por favor, las personas que tienen así pueden sentarse. Listo. A ver, usted se ha quedado de pie. ¿Qué es lo que tiene por ahí? ¿Me permite? A ver, un segundito. Ajá. Esta es una orina básicamente más rojita. ¿No es cierto? Acá tenemos que descartar varias cosas. Primero, la posibilidad de tener un calculito renal. Un cálculo renal que haya raspado las paredes de los ureteres. Eso sangra, por eso la orina sale cargada y color rojito. Pero también puede ser que hayas comido beterraga y también puede ser que hayas tenido una cistitis. Mi recomendación al tener estas características de la orina es hacerse un examen, inmediatamente un examen, un urocultivo, un análisis completo de orina y acudir a un médico urológo. Ok, listo, muchas gracias. Muchas gracias, Carmencita, muy amable. Amigos, y con ustedes, regresamos enseguida. Mil gracias. A ustedes.